Según él, se llama Daniela y es la facilitadora en el lugar de rehabilitación. Pero si eso fuera así, pues explícame entonces qué hacían cenando, ¿verdad? A ver, Julián, te estoy preguntando. Julián. Bueno, solo estaban comiendo juntos, no pasa nada. No, no solamente estaban comiendo juntos, porque luego ella fue a la casa de Rodrigo. Y si yo no llego a la casa de Rodrigo, ¿entonces qué? A ver, ¿no querías sacarlo de tu vida definitivamente? Yo no te estoy diciendo que quieras regresar con él, Julián. Piedad, por favor. Esos celos no se sienten por alguien que no quieres volver a ver en tu vida. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Por un momento. Rodrigo y yo habíamos acordado que... que no íbamos a repetir los mismos errores del pasado. Y mira lo que está pasando ahorita, ya tiene otra mujer, Julián. Y la hubieras visto, la hubieras visto como me miraba. Ya, los celos te traicionan. Dime qué quieres que haga. No, nada. No hace falta que me expliques, te creo. Pero ahora estás embarazada y no es recomendable que te pongan nerviosa. Tranquila. Ya, ya. Tranquila. Fernando! ¡Gracias!